hola estimados alumnos bienvenidos a otro vídeo de estadística en esta oportunidad vamos a ver el tema de las medidas de formas como vamos a ver enseguida hay dos tipos de medidas de formas que son las medidas de asimetría y de curtosis comencemos entonces como les decía recién hay dos tipos de medidas de forma porque las medidas de forma miden en general el grado de deformación horizontal si lo que llamamos asimetría por el grado de deformación vertical que la llamamos formalmente curtosis de un conjunto de datos comencemos por ver qué es la asimetría asimetría es la forma en que se distribuyen los datos hacia la izquierda y hacia la derecha de las medidas de posición central y de los valores centrales de la variable y podemos tener tres casos podemos tener el caso de una distribución simétrica si cuando la a la izquierda y a la derecha de los valores centrales principales de la variable los datos se distribuyen de la misma manera como es en este ejemplo que estamos viendo que alrededor de un eje central que podríamos trazar a esta altura que cae en el centro del eje de la variable si fíjense que tanto hacia la izquierda como sea la derecha la caída en este caso de las frecuencias es igual no cierto se va se distribuyen los datos tiene la misma distribución de frecuencias hacia la izquierda de una forma no cierto la distribución de frecuencias hacia la izquierda que hacia la derecha es un dibujo perfectamente simétrico hacia un lado y hacia el otro en este segundo caso que tenemos acá la distribución no es simétrica en estos casos cuando los datos están concentrados en los valores bajos de la variable fíjense que en los valores bajos tenemos las mayores frecuencias las frecuencias más altas no y luego a medida que nos alejamos de esos valores centrales que están a la izquierda de la variable en los valores bajos no las frecuencias van cayendo más paulatinamente si se dice que la distribución tiene un sesgo hacia la derecha porque los valores principales los valores centrales de la variable están en los valores bajos seguimos por acá sin embargo hay valores más altos no que hacen sesgar a la distribución que impiden que sea simétricas y por eso en estos casos decimos que la distribución es asimétrica y en particular hacia la derecha porque hablamos de este sesgo hacia la derecha así que impide la simetría que sean los dos lados y trazamos el eje acá por ejemplo no piense como el dibujo de la distribución de frecuencias hacia la izquierda no es igual que hacia la derecha no hacia la derecha es como si se estira mano cierto tiene un sesgo que no tiene hacia la izquierda entonces estos casos los vamos a llamar de distribuciones asimétricas derechas o también llamadas positivas y asimetría derecha o positiva y por último podemos tener el caso de la asimetría izquierda o negativa son aquellas distribuciones de frecuencias en donde los valores centrales de la variable están los valores altos de la escala de la variable si aquí están las mayores frecuencias fíjense sin embargo hay como un sesgo hacia la izquierda hacia los valores más bajos y impiden la simetría alrededor de este de este eje que podemos trazar como valores principales y centrales de la variable si que hacen que entonces no sean los dos lados de ese eje iguales como teníamos en el primer caso de asimetría que en este caso que habíamos dejado es una perfecta simetría no ciertos y entonces tenemos tres tipos de formaciones horizontal las distribuciones simétricas si pueden ser perfectamente simétricas como en este ejemplo si las asimétricas derechas o positivas si y las asimétricas izquierdas o negativas si fíjense que lo de derecha o izquierda tiene que ver con con que hacia dónde se va hacia dónde se va el sesgo si se va hacia la derecha la llamamos asimétrica derecha o positiva si se va hacia la izquierda asimétrica izquierda o negativas ¿cómo se mide la simetría? una primera forma de explorar de inspeccionar la simetría de una distribución la podemos realizar comparando los valores de las medidas de posición que son las que vimos nosotros de posición central me refiero la media aritmética la mediana y la moda reitero no son estas medidas de simetría estrictamente hablando son medidas de posición si de posición central no pero vamos a ver que hay una regla por la cual se pueden usar para explorar para inspeccionar cómo es la simetría y adelantándonos a medidas propias de simetría y cuál es cuál es esa comparación en el caso de las distribuciones simétricas perfectamente simétricas si vamos a ver que entre media mediana y modo hay una regla en el caso de distribuciones asimétricas derechas hay otra y en el caso de asimétricas izquierdas una tercera si vemos qué pasa en el caso de distribuciones perfectamente simétricas en esos casos las tres medidas de posición central que nosotros hemos visto media mediana y modo van a ser iguales vale decir que si nosotros encontramos en una distribución de frecuencias en los datos de un conjunto de observaciones las tres medidas de posición centrales estas media mediana y modo son iguales significa entonces que sin necesidad de que veamos el gráfico de la distribución de frecuencias si nos vamos a dar cuenta que podemos decir no es cierto que la distribución es perfectamente sí sí por supuesto que si no son exactamente iguales pero están muy cerca en vez de perfectamente simétrica diremos que la distribución es simétrica en cambio si observamos que la media aritmética es mayor a la mediana y está a su vez mayor al modo repito media aritmética mayor a la mediana y mayor al modo acuérdense que la mediana está siempre en el centro lo que puede ocurrir entonces es que la media sea la más alta y el modo sea la más baja si esto lo observamos en nuestra distribución de frecuencias significa que estamos ante una distribución asimétrica derecha o positiva y esto tiene que ver mucho recuerdan con lo que también habíamos dicho de que cuando hay valores atípicos altos y una distribución asimétrica derecha suele pasar eso no fíjense que hay un ciego hacia la derecha y valores la mayoría de los valores los valores más frecuentes están aquí los valores bajos de la variable sin embargo hay valores que se estiran hacia la derecha no que estiran la distribución hacia la derecha que la hacen sesgar justamente y que pueden llegar a ser atípicos o extremos cierto y en esos casos habíamos dicho que la media se ve influenciado por esos valores y hacía que que aumentara la media en relación a los valores más frecuentes por eso no es de extrañar que en estos casos la media entonces sea la medida más alta de posición central no la mediana por el contrario habíamos dicho que era la mejor medida de posición central siempre va a estar en el medio justamente no es robusta y el modo como es la el valor de la variable que más veces se repite obviamente que tiene que estar a la izquierda porque fíjense que en estos casos de asimetría derecha positiva el valor más frecuente no es aquel que tenga la frecuencia más alta si fíjense sería este valor de la variable que tiene esta frecuencia donde está el pico de la distribución si está como la izquierda no entonces tiene que ser el más bajo si entonces cuando observemos nosotros comparando media mediana y moda si que la media es más mayor que la mediana y está a su vez mayor que la moda vamos a decir que la distribución es asimetría derecha o positiva por último si observamos que la media aritmética es la menor de las tres medidas la mediana en el centro y a su vez está menor al modo o moda podemos concluir que la distribución es asimetría izquierda o negativa las razones son las mismas no es cierto cuando hay datos atípicos o extremos por izquierda muy bajos no hacen distorsionar la media que se ve influenciada por esos valores y es como que se distancia un poco se aleja de los valores centrales no en donde si se ubica la media y la moda como ese valor que es más veces se repite obviamente tiene que estar donde está el pico no a la escala del eje de la varela pero la altura donde está el pico no de la distribución de frecuencias o sea que por aquí vamos a tener el modo no porque aquí está la frecuencia más alta si esto ocurre hacia la derecha los valores por eso el modo es el mayor de los tres entonces cuando el modo sea el mayor y la media el más bajo decimos que la distribución es asimétrica derecha o positiva estamos ahora si medidas específicas de simetría estas tres esta forma que vimos recién de comparar media mediana y modo si es utilizando medidas de posición centrales que no son medios de simetría sino que cuya comparación nos permite inferir cuál es la simetría de la distribución cierto pero como les decía veamos ahora medidas concretas ah perdón un ejemplo antes si se acuerdan del ejemplo que habíamos visto nosotros de el número de veces que concurrían los clientes al negocio durante el último mes si teníamos una distribución de frecuencias en ese caso se acuerdan que eran 25 clientes no los valores de la variable iban de 1 a 7 habían sido observados de 1 a 7 si y habíamos observado en ese caso que lo fuimos siguiendo que la media aritmética nos había dado 4 que la mediana era 7 perdón también 4 y que el modo la moda era 4 porque observan que el 4 era el valor que más veces se repetía cierto se acuerdan que la mediana la habíamos sacado viendo las frecuencias absolutas acumuladas aquí habíamos visto que el 4 tenía los lugares 11 a 15 porque fíjense que el valor de la variable 3 llegaba hasta la frecuencia acumulada 10 no entonces el 4 estaba ocupando los lugares 11 a 15 y habíamos encontrado que la mediana en este caso se acuerdan como se hacían se buscaba la posición era 25 más 1 26 sobre 2 si eso nos daba 13,5 y ese 13,5 perdón eso nos daba 13 quiero decir si y esa posición 13 justamente entonces está entre la 11 y la 15 que la tiene el valor 4 y de ahí habíamos sacado que la mediana igual a 4 el modo porque era el que más veces se repetía y la media y la media la habíamos calculado se acuerdan multiplicando cada valor de la variable por su frecuencia y luego sumando todas esas multiplicaciones y dividiendo el total sobre 20 bueno acá podemos decir qué cosa fíjense que las tres medidas en este caso estaban iguales y es porque este era un caso en donde la distribución era perfectamente simétrica como vimos en el caso en la diapositiva anterior no se acuerdan cuando las tres medidas son exactamente iguales es debido a que la distribución es perfectamente sí y ya se deslumbraba esto un poquito acá en la distribución de frecuencias porque fíjense cómo era la forma no a la izquierda del 4 el 4 tiene el pico de la distribución de frecuencia no que tiene este 5 pero hacia la izquierda como cae en la frecuencia fíjense 3 4 3 y hacia la derecha 3 4 3 la distribución de frecuencias es igual hacia la izquierda que hacia la derecha del valor central que es este 4 no entonces se confirma lo que decíamos de que cuando las tres medidas de posición central son iguales si la distribución es perfecta si bien te comentaba veamos ahora una medida mucho más específica de simetría es el llamado coeficiente de pierson o de simetría de pierson de asimetría de pierson cómo se calcula este coeficiente este coeficiente es un cociente una división entre por un lado en el numerador la diferencia entre la media aritmética y el modo que también hay por una regla empírica que existe se puede demostrar que esto es igual a tres veces también la diferencia entre la media y la mediana la distancia entre la media y el modo equivale a tres veces la distancia entre la media y la media por eso podemos usar cualquiera de las dos formas en el numerador usamos media menos modo usamos tres veces media menos media es equivalente el resultado va a ser igual y en el denominador de este cociente va la desviación está que es una medida relativa a la desviación estándar tiene en cuenta la dispersión que tenga la distribución de frecuencias ya que es muy buena medida de asimetría porque también sirve para hacer comparaciones entre distintos conjuntos de datos está teniendo en cuenta la dispersión de la variable justamente cómo se alejan de los valores centrales las observaciones los posibles resultados son tres de este coeficiente de asimetría de pierson si este coeficiente da igual a 0 decimos entonces que la distribución es simétrica claro porque cuando daría igual a 0 cuando el numerador es igual a 0 no es cierto y fíjense que para que el numerador sea igual a 0 la media tiene que ser igual al modo o acá no para que 3 por la media menos la mediana de igual a 0 hace falta que la media de igual a la mediana y entonces un valor menos y lo mismo va a dar igual a 0 lo mismo acá la media menos el modo si llegan a ser iguales no va a dar esto igual a 0 y habíamos dicho que cuando las tres medidas eran iguales significaba que la distribución era simétrica ya que un poco este coeficiente de pierson está inspirado en esta comparación entre media mediana y modo que vimos recién cierto por el contrario qué pasaría si la media fuera mayor que las otras mayor que el modo este valor este numerador daría un número positivo y habíamos dicho que si eso ocurre también la media mayor a la mediana no por la mediana siempre la que está en el medio entonces si media mayor a la mediana aquí también no esto daría positivo entonces el numerador cuando la media es la medida de las tres más altas es un valor positivo sí perdón si digo bien el numerador es un valor positivo y si es el numerador positivo las derivaciones están siempre no negativas se acuerdan era una de las características de la varianza de la derivación estándar no pues abajo en el denominador siempre vamos a tener un número no negativo el tema es analizar el numerador volvemos entonces le decía si esta diferencia es positiva porque la media no es la mayor de las tres medidas de posición se habíamos visto recién que eso ocurría cuando la distribución era asimétrica derecha por lo tanto entonces si vemos que el coeficiente de asimetría de pierson es positivo concluimos que la distribución es asimétrica derecha o positiva por último si vemos que la media es la más chica de las tres medidas no va a ser menor que el modo va a ser menor que la mediana el numerador nos va a dar un número negativo si dividido un número no negativo va a seguir manteniendo el signo negativo del numerador o sea que el coeficiente de pierson va a ser menor así y en esos casos habíamos visto antes no que la distribución retenemos para atrás acuerdo era cuando la media era la más baja de las tres asimétrica izquierda o negativa de acuerdo si por eso entonces si es menor a cero coeficiente de pierson decimos que la distribución es asimétrica izquierda o negativa si bien veamos otra forma de calcular medidas de simetría sea diferente al que es una medida basada en lo que llamamos los momentos que son los momentos veamos primero esto los momentos son los promedios aritméticos las medias aritméticas de potencia de la variedad esos son los llamados momentos naturales que vamos a denotar con la letra a también hay momentos de desvío respecto de las observaciones de los datos respecto a la media y a estos momentos estos promedios de desvío respecto a la media se los llaman momentos centrados y lo vamos a denotar con la letra m fíjense en las fórmulas para retenerlo un poco más no es cierto decimos que los momentos naturales entonces denotados con la letra a son promedios por eso son sumas de algo que vamos a tener que terminar dividiendo sobre n si acá hay un error en la diapositiva el sumatorio va en el numerador si todo este cociente si debajo de todo el cociente queda en el numerador el sumatorio va acompañando a las x esta subí a la r no se aplica todo el sumatorio aunque sería lo mismo en definitiva porque la n hace como de denominador común en todo caso es lo mismo pero es más usual para que para entenderlo como un promedio como les estoy diciendo ahora no es un error estrictamente hablando pero queda mejor digamos este entonces es un promedio de los valores de la variable que los tengo las x subí para cada uno de los valores tenemos que sumar a con estos valores no como hacemos con la media aritmética pero cada valor elevado una potencia que acá en forma genérica está puesta la potencia r este vendría a ser el momento natural de orden r es un promedio de las observaciones de todas desde la primera hasta la última de nuestra muestra o podría ser de la población no ahí sería un n mayúscula entonces repito de todas las observaciones pero cada una de las observaciones elevadas a la potencia a una potencia una potencia r si hablamos del momento natural de orden r ejemplo la media aritmética que ya hemos visto antes no es justamente el momento natural de orden 1 que es un poco lo que les pregunto acá fíjense quién es el a sub 1 no si reemplazamos a r por un 1 si cada observación quedaría elevada a la 1 que es lo mismo que no escribir ese 1 si y eso entonces quedaría igual a que sería esta fórmula no la suma de cada una de las observaciones tal cual las habíamos visto y al final dividimos todo sobre n no esa que fórmula era la fórmula de la media aritmética fíjense que entonces la media aritmética o el promedio si no es otra cosa que el momento natural de orden 1 de una variable en cambio ya si le vamos al cuadrado no tenemos la media aritmética si ese va a ser el momento natural de orden 2 si r es igual a 3 lo vamos a llamar momento natural de orden 3 y así sucesivamente la potencia es r momento natural de orden r cuál es la diferencia con los momentos centrados fíjense los momentos centrados también son promedios también son sumas de términos que terminamos dividiendo sobre n con la diferencia de que lo que estamos promediando no son los valores de la variable sino los valores de la variable en desvíos y las diferencias de cada valor de la variable respecto a la media y además esos desvíos elevados a esta potencia r este cálculo entonces nos daría el momento centrado de orden r si en cambio elevamos esta potencia a la 1 ¿no es cierto? vamos a tener el momento centrado de orden 1 si lo elevamos a la 2 será el momento centrado de orden 2 y así sucesivamente si hay de orden 3, de orden 4, etc. ¿a quién le recuerda por ejemplo el momento centrado de orden 2? si cambiamos esta r por un 2 fíjense que la fórmula que obtenemos en realidad es la de la varianza ¿se acuerdan que la varianza era el promedio de los desvíos de la variable respecto a la media? pero esos desvíos elevados al cuadrado así que la varianza es un caso particular de un momento centrado el momento centrado de orden 2 fíjense entonces como la media hermética es un momento natural, el de orden 1 y la varianza es un momento centrado, el de orden 2 con estos momentos se puede calcular otra medida de simetría muy conocida que es el coeficiente de asimetría y que por estar basado en uno de estos momentos se lo llama también coeficiente basado en los momentos este coeficiente de asimetría basado en los momentos centrados se calcula de la siguiente manera fíjense es un cociente entre el momento centrado de orden 3 y la desviación estándar de la variable elevada al cubo repito entonces es la división entre el momento centrado de orden 3 y la desviación estándar de la variable elevada al cubo ¿quién era el momento centrado de orden 3? volvamos atrás aquí es el promedio de los desvíos de la variable respecto a la media elevados al cubo y todo eso para que sea un promedio de esa suma hay que dividirla sobre n entonces calculamos que ese momento centrado de orden 3 elevamos los desvíos de la variable respecto a la media al cubo y calculamos el promedio de todos esos desvíos al cubo vamos a tener el momento centrado de orden 3 como el numerador de este cociente si eso lo dividimos sobre la desviación estándar al cubo observen que nuevamente estamos hablando entonces de una media relativa esta va a ser una media relativa de asimetría va a servir para hacer comparaciones tenemos este g sub 1 de x que es el llamado coeficiente de asimetría basado en los momentos los posibles resultados son 3 parecidos, similares a lo que vimos en el coeficiente de Pearson si el coeficiente este de asimetría es igual a 0 es porque la distribución es perfectamente simétrica si es positivo la distribución es asimétrica derecha o positiva y si es negativo decimos que la distribución es asimétrica izquierda o negativa entonces fíjense que la interpretación es igual a la del coeficiente de Pearson ¿da igual a 0? sí, distribución simétrica ¿da positivo? asimetría derecha o positiva ¿da negativo? asimetría izquierda o negativa muy bien entonces ya hemos visto cómo analizar la asimetría de tres maneras por un lado comparando medidas de posición central como son media, media y modo por otro lado se puede utilizar medidas de simetría propias en primer lugar vimos el coeficiente de asimetría de Pearson y en segundo lugar el coeficiente de asimetría basado en los momentos centrados vamos ahora la otra manera de analizar la forma de una distribución y esa otra manera habíamos adelantado que era la curtosis ¿qué es la curtosis de una distribución de frecuencias? es la forma en que las frecuencias se observan hacia arriba y hacia debajo de los valores principales centrales y de los valores centrales de la distribución por eso también se dice que la curtosis mide la deformación vertical vertical porque tratamos de ver cómo es la distribución de frecuencias hacia arriba y hacia debajo de los valores centrales de la variable y podemos tener tres casos también esos tres casos son el primero que la distribución sea puntiaguda alrededor de los valores centrales que sea muy alta la distribución de frecuencias que hacia arriba y hacia abajo de los valores centrales no haya mucha diferencia de altura una gran deformación vertical se dice que esta distribución es puntiaguda o leptocúrtica leptocúrtica con P en el medio leptocúrtica significa justamente puntiaguda de una alta curtosis en el otro extremo empiezo por la derecha sigo por la derecha ahora podemos tener una curva más bien achatada alrededor de los valores centrales o aplanada fíjense compárenla con la de la izquierda la de la izquierda es puntiaguda mientras que la de la derecha es achatada o más plana en este caso decimos que la distribución es platicúrtica o achatada platicúrtica o achatada lo de platicúrtica viene de forma de plato ¿no es cierto? es un plato de sopa al revés porque es más es más tirando a plana la distribución ¿no es cierto? comparada con esta otra que es mucho más puntiaguda ¿no? entonces acuérdense el de la izquierda leptocúrtica o puntiaguda el de la derecha platicúrtica o achatada y podríamos tener casos que están en el medio entre estos dos ¿no es cierto? que no son ni muy que la distribución no es ni muy puntiaguda ni tan achatada ni tan platicúrtica ¿no? estos casos centrales de una curtosis media se dice que son distribuciones mesocúrticas ¿no? meso significa justamente medio ¿no? mesocúrtica tiene una curtosis media ¿de acuerdo? o también se llama normal repito podemos tener tres casos ¿no es cierto? las distribuciones leptocúrticas o puntiagudas ¿sí? las distribuciones mesocúrticas o normales y las distribuciones platicúrticas o achatadas veamos una medida específica para la curtosis que a diferencia que a diferencia de la simetría no hay tantas ¿sí? y vemos un coeficiente llamado coeficiente de curtosis basado en los momentos centrados ¿sí? o sea que es muy parecido al coeficiente de simetría ¿cuál es la diferencia? que en lugar de utilizar el momento centrado de orden 3 usa el momento centrado de orden 4 ¿sí? entonces observemos que este coeficiente de curtosis se obtiene haciendo el cociente entre el momento centrado de orden 4 y la desviación estándar elevada a la cuarta pero cuidado a este coeficiente hay que restarle 3 en realidad son dos medidas alternativas ¿a qué me refiero? inicialmente no se restaba este valor 3 ¿sí? y también se lo llamaba coeficiente de curtosis pero el problema era que hacía que la interpretación en lugar de hacerla respecto a 0 como vamos a ver enseguida había que hacerla respecto al valor 3 para evitar eso entonces se corrige y se resta este 3 y eso permite que la comparación haya que hacerla con respecto al valor 0 ¿sí? si uno quiere saber qué tipo de curtosis tiene la distribución por eso es que en realidad restamos este 3 pero reitero entonces si no restamos este 3 tenemos el coeficiente de curtosis este menos 3 es como un coeficiente de curtosis corregido ¿sí? para que la interpretación luego del resultado sea más sencilla ¿de acuerdo? ¿sí? por eso restamos este 3 pero estrictamente hablando el coeficiente de curtosis es este cociente ¿no? entre el momento centrado de orden 4 ¿sí? que se acuerdan sería el promedio de los desvíos de la variable respecto a la media elevados a la cuarta eso esos desvíos ¿no? sobre la desviación estándar de la variable elevada a la cuarta ¿no? pero le restamos este 3 justamente para que la comparación sea con el valor 0 ¿sí? si este coeficiente de curtosis que lo llamamos G sub 2 ¿es igual a 0? entonces decimos que la distribución es mesocúrtica ¿sí? o normal si este coeficiente de curtosis calculado de esta manera ¿no? restándole el 3 ¿no? es mayor a 0 decimos que la distribución es puntiaguda o leptocúrtica y finalmente si este coeficiente de curtosis usando el menos 3 ¿no? es negativo decimos que la distribución es achatada o plática ¿sí? si ustedes se olvidaran de restar este 3 ¿sí? hay algunos software que no usan este menos 3 Infostat por suerte sí ¿sí? ¿sí? usa esta misma fórmula que estamos viendo nosotros acá ¿no? el G2 este usa el momento central de orden 4 dividido la desviación estándar a la cuarta menos 3 ¿sí? pero algunos otros software no lo hacen ¿no? y por ejemplo no toman en cuenta este menos 3 en esos casos si uno usa esta fórmula sin el menos 3 ahí hay que comparar con el valor 3 y si este cociente da igual a 3 la distribución es mesocúrtica si este cociente da mayor a 3 la distribución es puntiaguda o leptocúrtica y si este cociente es menor a 3 la distribución es platecúrtica o achatada ¿bien? entonces dependiendo cuál fórmula hayamos utilizado hay que compararla con 0 o con 3 si usamos este menos 3 en la fórmula comparamos con 0 si no usamos este menos 3 solamente este cociente entonces usamos la comparación con el valor 3 la regla final es la misma ¿sí? mesocúrtica leptocúrtica o platicúrtica según sea igual a 0 mayor a 0 o menor a 0 si usamos el menos 3 o igual a 3 mayor a 3 o menor a 3 si no usamos este menos ¿de acuerdo? ¿sí? bien con esto entonces hemos visto las medidas de forma ¿sí? que son por un lado las medidas de asimetría y por otro lado las medidas de curntosis ¿sí? llegamos en este video seguimos luego en el próximo ¿sí? los espero en ese otro video espero que hayan disfrutado de este de las medidas de forma ¿sí? hasta pronto o ¡sí! ¡sí! ¡sí!